Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo que dicen que el primer empiezo de que el mejor tiene, смотрите el mejor, entonces vamos a estar feliz? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo que puso aquí? ¿Qué es lo que puso, qué puso, que si vamos a estar feliz? Entonces vamos a estar mejor, nos vamos a estar bien, nuestros ojos, nos vamos a estar bien. ¿Qué es lo que hay que dar no uso el papel, nos vamos a estar bien? ¿C gua e平les o por qué? Ojo, ojo, que hagas más. So you have got all Swatantrita, okay. Hoy vamos ver esta opción. Me pareció que si quieres ser bueno, si quieres ser muy bueno, entonces voy a ser feliz. Pero cuando llegué a la Isvari Vishwabityalaya, muchas personas me han elegido la segunda opción. That is the right opción. Si me quedo feliz, entonces mi respeto es bueno. Si me quedo feliz, entonces me quedo saludable. Y automáticamente la wealth que me genera, me quedo con mucha prosperidad. Vamos a analizar a esta opción. Pero vamos a empezar con la felicidad. La calidad de la vida, es como una vida. Vamos a empezar esta sesión con una muy buena anécdota. Anécdota se dice en hindi chutkula. Mi request es que si entiendo la chutkula o no, no, la fadily. ¿Quién te haza el goza? No, la gente se haza el goza. No, la gente se haza el goza. ¿Ya, sir, vosotros novers más pas por America? Él me dijo, ¡yes! ¿Sir, how are you communicating with an American person English, sir? Ahora, américo en inglés. Entonces, el Japanese person dijo, ¡Han dicho, me canочка hablar en inglés! Le dice, ¿sabes la primera y la buena impresión? Si te hablaba en inglés, el tipo de impresión es muy bueno. Entonces el Japanese person dijo, ¡No me canica hablar en inglés! ¿Tó que lo que hago? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Entonces teníamos la respuesta de la la misma, justo así mismo. ¿Cómo estás? Sí. Así que todos ustedes están bien, ¿cómo estás? No, seeming a reír, ¿cómo estás? La 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 la? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuando me disinco en inglés, me cuidao. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? As his motor guide was turning towards the White House, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A White House entry, he saw the American president, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y como los americanos presentes Los japoneses presentes Full of the now Cuando hablamos en inglés Instead of asking ¿Cómo estás? Pooja, ¿Who estás? Los americanos presentes ¿Vale? 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 Los americanos presentes ¿Vale? 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 que Bill Clinton era el presidente de los Estados Unidos. Ella gritó muy grande y gritó, I am the husband of Hillary Clinton. Who are you? Y el presidente de los Estados Unidos respondió, Same as you son. Cuando ve a la audiencia, ve a la audiencia, ve a la audiencia, ve a la audiencia. No, 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 no. Pero no, 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 no. Just tell me about the time pass to a show. Because I have asked to say, Who is it? Because the audience was different from morning. So it's more than ever You can tell me that it's who maximum that you are in the general family. But there is a lot of doctors you need to have in the health sector. e.sifi as security as I do, I get into your uniform. And as a matter of health is a great subject. I really wanted to be happy, and be a most proud man. In fact, there was a person whose name was Norman Cousins. He was an editor of the Saturday Review for over 35 years. He was a disease which is called as a degenerative tissue disease. In any situation, there is a disease. A lot of people see a disease in the medical sector. I lost my mother because of cancer. When my mother had cancer, it was the first case in our entire family. We all realized that why did she get cancer to my mother? When doctors from the Tata Memorial Cancer Hospital said that your mother is only a few months, I thought that when my mother is close to the deathbed, what do they think? What do they think? What do they feel as their emotions and feelings? Correct? La la vida de las malas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!